Ya quedó la plomería de la alberca amigos Acabamos de pasar la inspección de la plomería La inspección del acero Es lo que necesitamos hacer, es lo que se tiene que hacer Para que nos dejen colarlo, hacer el colado del concreto Entonces, el concreto vamos a hacerlo esta semana creo Les voy a traer un video, aquí ya quedaron también Estos burbujeantes o bubblers que se conocen en inglés Están grandes así porque tienen una luz integrada, luces LED Y aquí ya pueden ver todos los detalles, aquí adentro del jacuzzi miren Aquí están ya todos los retornos, todos los jets Y ya estamos listos para el concreto Muchos ahí en el otro video que les mostré Los expertos aquí del facebook, los ingenieros aquí de teclado Que los estribos, que eso no está bien Que así está mejor y que no sé cuánto Es que le llaman, ellos le llaman estribo a esto A esa varilla que va por dentro Pero si le están llamando estribo, pues más bien Este sería considerado un estribo Y este va todo alrededor, está abrazando A la varilla Que va aquí en el jacuzzi Normalmente esta es la medida, miren Que nos piden aquí Está a cada 30 centímetros A lo cuadrado Es toda la, es la medida que nos requieren Algunos me estaban comentando en estas otras varillas Miren Estas otras varillas son refuerzos adicionales Que se están poniendo aquí en lo más hondo Pero no te requieren que la conectes hasta arriba Solamente es esta Estas que están aquí Son a esa medida que les digo A 30 centímetros de distancia Una de la otra Y todo el tiempo donde Donde traslapan Pues siempre hay un espacio De aproximadamente 60 centímetros Es lo que hay Y pues esto es Todo lo que necesitamos Para este tipo de De albercas En otro tipo de albercas Pues si nos requieren más acero Son otras especificaciones Pero para esta es todo lo que necesitamos Igual pues las varillas Miren, están calzadas Con estos bloques de De concreto Y pues no se necesita otra cosa Es todo lo que necesitamos Las varillas no están tocando La tierra para nada Entonces ya próximamente Se va a hacer el colado Como ya les he dicho Aquí el colado se hace Con un concreto lanzado Se lanza presión Y todo se hace junto El mismo día Se empieza con las paredes Después al último Van haciendo Lo que es El piso Ya próximamente Pues como les digo Les voy a traer el video De Del colado En estos tubos Que ven aquí En la parte de adentro Es donde van a ir las luces Unas luces LED Pequeñas lucecitas Van a ir adentro De ese De ese conducto Y aquí ya está El conducto Para lo que es La electricidad Ya todo va Hasta el lugar Donde van a estar Las máquinas Que es acá Ahorita todo Lo que es la plomería Está bajo Bajo presión Que es lo que Que es lo que ve El inspector Para podernos Dar la autorización Entonces aquí Todo ya está conectado Todo se pone Bajo presión Todo está Bien organizadito Todo bien limpio Entonces esto Es lo que quiere ver El inspector Aquí tenemos ya Las dos Todo Todo estaba Bajo presión Aquí también Ya están Todos los conductos Para la electricidad Y pues Así es como se hace Este tipo de proyectos Amigos Estamos listos Todo está bien organizado Todo está bien limpio Y pues aquí Compartiendoles Un poquito más De información Gracias por compartir Gracias por el apoyo Y esperen los videos Próximos Aquí les saludo Desde San Diego California Amigos Un saludo Hasta donde Me estén viendo